Y en el marco del jueves de vivienda a esta hora inicia la actividad presidencial. Adelante. Así es, hasta ahora establecemos el contacto informativo desde el urbanismo Ezequiel Zamora en Ciudad Iuna, distrito capital, para dar cobertura a la entrega de la vivienda 4.100.000 en Revolución Bolivariana. Lídera esta actividad el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a quien vemos en pantalla en este momento saludando al pueblo venezolano. Lo acompaña también la primera combatiente de la República y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. También están presentes en esta actividad el vicepresidente para el área social, Mervin Maldonado, el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, alcaldesa de Caracas, almirante en jefa Carmen Meléndez, y el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, quienes se hacen presentes en este espacio donde será entregada la vivienda 4.100.000 en Revolución Bolivariana. Es preciso recordar que la gran misión Vivienda Venezuela fue creada en el año 2011 por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, y el presidente Nicolás Maduro Moros le ha dado continuidad a esta política de Estado que es bandera de la Revolución Bolivariana. Observamos entonces el saludo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el compartir con los habitantes de este urbanismo Ezequiel Zamora en Ciudad Tiuna. También es importante mencionar que el gobierno nacional se ha propuesto la meta de construir 5 millones de viviendas mediante distintas modalidades de construcción que desarrolla la gran misión Vivienda Venezuela. Son 4.100.000 hogares construidos en Revolución que se traducen en Justicia Social, en Compromiso, Lealtad, Esfuerzo, Amor y Esperanza. Es una de las tantas muestras de que la lucha por la independencia de Venezuela continúa. Observamos en este momento al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, haciendo entrega de las llaves de estas viviendas, 120 viviendas que son entregadas el día de hoy en el urbanismo Ezequiel Zamora de Ciudad Tiuna. Comparte en este momento con los habitantes, con las personas beneficiarias de estas viviendas realizadas, construidas en Revolución Bolivariana. La gran misión Vivienda Venezuela es ejemplo del modelo social que convierte la vivienda en un derecho humano de la familia y no en una mercancía. Observamos entonces el urbanismo Ezequiel Zamora, donde serán entregadas las viviendas el día de hoy por la Revolución Bolivariana. Hay que destacar también que durante el año 2018, la gran misión Vivienda Venezuela fue reconocida por el programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y catalogada como un modelo de construcción social que sirve de ejemplo para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Yo tengo que trabajar desde que amanece el día Y tengo que trabajar para ganarme la comida Trabajando estoy alegre porque tengo mi negrito Trabajando estoy alegre y me quiere mi negrito Trabaja negro, trabaja Y es el bloque económico contra nuestra patria. La Revolución Bolivariana no se ha detenido. En medio de los más viles ataques, la Revolución Bolivariana ha continuado esta política de entrega, de construcción de viviendas para dignificar al pueblo venezolano. Son 4.100.000 viviendas que ya han sido construidas y no se detienen a pesar de estos ataques, a pesar de las medidas coercitivas y unilaterales que han sido impuestas de manera ilegal contra el pueblo venezolano. El gobierno de la Revolución Bolivariana continúa la construcción de viviendas. No ha detenido esta política revolucionaria que dignifica al pueblo venezolano. También hay que destacar que estos logros son posibles gracias a las alianzas estratégicas que Venezuela mantiene con países como China, Rusia, Bielorrusia, Portugal, Turquía y Brasil. Hay que destacar también que las viviendas que están siendo entregadas el día de hoy han sido construidas gracias a las alianzas con la República de Bielorrusia. Y hay que destacar también que gracias a este convenio de construcción han sido ya elaboradas más de 7.000 viviendas en todo el territorio nacional. Específicamente este urbanismo es el que el Zamora ha construido a través de este mecanismo, de estos convenios con Bielorrusia. Hay que destacar también que Venezuela es el único país con un sistema crediticio fijado en cuotas con plazos de hasta 35 años. El gobierno bolivariano, por supuesto, garantizando el derecho a la vivienda. Además, contemplado en el plan de la patria, todo lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad, con el derecho a la arbolización, pues el gobierno bolivariano garantiza este derecho. Observamos en este momento al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como comparte con los habitantes de este urbanismo, Ezequiel Zamora, que además están organizados en consejos comunales y en comunes. Hay que destacar también el trabajo que viene realizando la revolución bolivariana y el énfasis que ha hecho en materia de la organización, de todo lo que tiene que ver con las organizaciones de base. Ha hecho un llamado al presidente de la República en otros contactos con todo lo que tiene que ver con renovar, todo lo que tiene que ver con los consejos comunales y las comunas. Ha dicho que al menos el 35% de estas organizaciones de base ya han sido renovadas, pero también ha llamado al poder popular a organizarse y a iniciar todo un proceso democrático para renovar cada una de estas estructuras. Además, hay que destacar la presencia de las diferentes organizaciones. Hablamos de la Asamblea de Viviendo Venezolano, los Comités de Tierras Urbanas, el Frente Francisco de Miranda y el Movimiento de Pobladores. Son todos movimientos activos y una fuerza política a la orden de la revolución bolivariana para construir viviendas dignas. Recordemos que la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene una política también de autoconstrucción que hace partícipe al pueblo venezolano de la construcción de cada una de estas viviendas. El día de hoy arriba a 4.100.000 viviendas entregadas durante la revolución bolivariana. Una política humanista, una política que dignifica al pueblo venezolano y que hoy se hace evidente. A diferencia de muchos pueblos del mundo, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho a viviendas dignas, viviendas como las que mostramos el día de hoy en el urbanismo Ezequiel Zamora, viviendas que cuentan con todas las garantías, con todos los servicios y que además son ejemplo de dignidad en todo el mundo. Es parte del desarrollo de esta actividad, específicamente desde Ciudad Tuna, donde se desarrolla la entrega de este hito 4.100.000 viviendas en revolución bolivariana. Distintos son los acuerdos que ha establecido el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con otros países, como mencionábamos anteriormente, Rusia, China, Bielorrusia, quienes han mantenido convenios para la elaboración de viviendas. ¡Vámonos, Maduro, nuevo, que la rumba ya me llama! ¡Vámonos, Maduro, nuevo, que la rumba ya me llama! ¡Vámonos, Maduro, nuevo, que la rumba ya me llama! ¡Excelente! Un saludo, recibimiento musical extraordinario. Primero, con la canción Soy el propio CantaClaro. La voz de Oliver Meriño, 12 años. Ya pasó a primer año, va para primer año ahorita. Andrea Meriño, está tocando las maracas su hermanita. Ocho años. Bárbara Meriño, tocó el cuatro. Quince años. Y el papá, Mauricio Meriño, el grande, tocando el arpa. Toca muy bien. Invitado especial, Joel Romero, en el bajo. Y por acá nos reciben con la salsa del tema Mi Coquito. El director Carlos Domínguez del grupo de la Escuela de Arte y Oficio Sobeida, la muñequera del urbanismo Ezequiel Zamora. Quiero saludar de manera muy especial en este acto de la gran misión Vivienda Venezuela a nuestra querida Melania Rendón, la beneficiaria número uno, el apartamento número uno. Melania, qué alegría verte y tenerte. Melania, el número uno, arrancó por allá con nuestro comandante Hugo Chávez. También hemos invitado a Eritjuana Amaro. Eritjuana, apellido Amaro. La vivienda un millón. A, qué tal, íbamos galopando, íbamos galopando. A Franzuli Pérez, beneficiaria de la vivienda, dos millones, con su chiquitico ahí en los brazos, vale. A Franzuli. A Juvenal Molina, beneficiario de la vivienda, tres millones. Y a Meuris Andarcia, beneficiaria de la vivienda, cuatro millones, Meuris. Aquí hemos entregado las llaves a los niños, a las niñas para la vivienda, cuatro millones cien mil. ¿Ya? Arrancamos rumbo a los cinco millones. Cuatro millones cien mil. Alcaldesa de Caracas, bienvenida. Alcaldesa Carmen Teresa. Jefe de gobierno de Caracas. Todos invitados especiales. Hemos invitado de manera especial, dado que estos edificios que estamos entregando hoy forman parte del convenio que hizo nuestro comandante Hugo Chávez con el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Así que aquí está Andrei Leodinovich Molchang, embajador plenipotenciario de la República de Belarus. Un buen aplauso a nuestro hermano embajador de Belarus. ¡Que viva Belarus! ¡Que viva Lukashenko! Bueno, también está el general de brigada, Jesús Villamizar, autoridad única de Ciudatiuna. Villamizar, de calle en calle. Muy querido por el pueblo, pues. Aquí estamos, precisamente en la vivienda, cuatro millones cien mil. Hay que ver el esfuerzo, el trabajo. En las buenas y en las malas. Con las vacas gordas y con las vacas flacas. Como me la pongan, la gran misión vivienda Venezuela es la reina de las misiones y grandes misiones de Venezuela. La reina absoluta, que no se detiene ni se detendrá jamás. Y que lo que va es pa'lante. Aquí lo que vamos es pa'lante, Melania. Y pa'lante es pa'lá. Trabajando. Quiero saludar a Mervyn Maldonado, vicepresidente de lo social. A Idalmaro Villarruel, ministro de vivienda. Y saludos a todas y a todos. Precisamente estamos en este epicentro de Ciudatiuna. Un sueño de nuestro comandante Hugo Chávez que vamos nosotros completando. Vamos haciendo realidad que nuestros ojos van viendo cómo se va realizando poco a poco, paso a paso, ese sueño. Entregando estas viviendas. Hemos entregado a los niños y a las niñas. Que al final es a ellos a quienes pertenece la gran misión vivienda Venezuela. Techo seguro. Techo cómodo. Y en comunidad. Vamos a ver precisamente, me dicen que hay un video, Alfred Nazaret. Un video para que podamos ver la historia completa. ¿Quieren ver la historia? Sí. Adelante video. Adelante video. La gran misión vivienda Venezuela trabaja para cumplir el hito histórico de 5 millones de hogares en revolución. Todo este esfuerzo se traduce en justicia social, compromiso, lealtad, amor y esperanza. La gran misión vivienda Venezuela va mucho más allá de la vivienda. Se trata de la calidad, de un nuevo hábitat, de una nueva vida. Vivir viviendo para satisfacer las necesidades para la vida, para la vida plena. Para eso nació la gran misión vivienda Venezuela. Nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, se propuso entregar a cada familia un hogar digno. Ejemplo que continúa nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, edificando urbanismos con carácter de inclusión social. Cada logro de la gran misión vivienda Venezuela se convierte en lucha por la independencia. La gran misión vivienda Venezuela es la más grande misión que hay en el mundo entero de reurbanización y reorganización habitacional del pueblo venezolano. Es el instrumento más grande para la construcción del socialismo que tenemos. Nosotros logramos la meta colocada por el comandante Chávez. Cumplimos su meta de 3 millones, pero hemos colocado una nueva meta de 5 millones para el año 2024. Plan de la Patria 2025. Y nosotros seguimos por el camino de Chávez, por el camino de la revolución. ¡Que viva la gran misión vivienda Venezuela! ¡Viva! 4 millones, 100 mil. Y lo que vamos es para allá. Vamos es para adelante. Hay que ver el esfuerzo que se hace, que se ha hecho. Y esto solo es posible en una revolución socialista. Solo y únicamente es posible en una revolución del pueblo, de verdad. Que tenga al pueblo de manera democrática como protagonista, como vanguardia. Y somos vanguardia para construir complejos habitacionales, urbanismo, casas, apartamentos. Y tenemos que ser vanguardia también para construir comunidad, para construir comunidad democrática, protagónica, viva, participativa. Para construir consejos comunales, comunas. Con el cemento y la unión familiar, la unión familiar, la unión de las familias. Allí están los componentes. Por un lado, una platica que se pone, el cemento, los bloques, las cabillas, ingenieros, arquitectos, jefes de obra, trabajadores, trabajadoras. Y se levanta el milagro, el edificio, la casa, el urbanismo. Pero por otro lado, tiene que ir aparejado. Con la llegada de ustedes como familias a los nuevos urbanismos, tiene que ir paralelo. Ya no es con cemento, ya no es con cabilla, ya no es con bloque, ahora es con conciencia. El bloque de la conciencia, el cemento del amor y la cabilla del alma revolucionaria a construir consejos comunales, a construir comunas, a construir comunidad, a mantener bello todos los espacios públicos. A consultar en autogobierno popular, consultar todos los temas de interés en autogobierno popular, que es fácil, fácil. Como diría un amigo mío, fácil no es, pero es necesario y es posible. Haz con paciencia, paciencia. A ver si a un vecino a uno no le cae bien. ¿Ah? Pero es tu vecino. Y tus niños se van a criar con los niños de él. ¿Ah? ¿Qué quieres tú? ¿Que se críen en un buen clima? ¿En una buena comunidad? ¿O que se críen en medio de divisiones, peleas, gritos? Cada quien debe decidir. Hay que buscar la armonía comunitaria. La armonía, el entendimiento, el encuentro comunitario. Hay que buscar la superación de los problemas que surgen normalmente. Bueno, si en una familia surgen problemas. En una familia siempre surgen entre un hermano, una hermana, el esposo, la esposa, etc. El primo, el hermano mayor que llegó, el tío que opinó, que dijo, porque el tío dijo eso y la tía no lo dijo. Y uno busca los métodos con una sonrisa, de entendimiento, de acercamiento, con el perdón. Aprender a perdonar y a superar los problemas. Así debe ser en las comunidades. Ir al encuentro comunitario de las familias para que la gran misión vivienda Venezuela sea el gran territorio del socialismo comunitario del siglo XXI en Venezuela. El nuevo socialismo de la comunidad. El nuevo socialismo del ciudadano, de la ciudadana, del hombre, de la mujer. El socialismo de la familia. Ese es el esfuerzo tremendo que hay que hacer. Por nuestra patria. Bonito esfuerzo por nuestra patria. Bello esfuerzo por la patria del futuro. Ayer estaba viendo un video del comandante Chávez. Ustedes recuerdan que él a veces nos decía, quizás, quizás, mis ojos no puedan ver los sueños del futuro realizado. Pero en los ojos de quien lo vea, ahí iré yo, Hugo Chávez. En los ojos nuestros viene Chávez. Viendo como la patria se va recuperando, se va engrandeciendo y se va construyendo hacia el futuro. Ahí van los ojos de Chávez, el alma de Chávez. Ahí vamos nosotros. Y si vamos nosotros, va Chávez. Es así. Así debe ser. Ayer lo estaba viendo y decía, qué gran verdad, Carmen. Tú que conociste también a nuestro comandante Chávez. Desde la academia militar, jovencita estaba Carmen Teresa, de Caracas la alcaldesa. Jovencita, jovencita, chamita, ¿ah? En la academia militar, como venía de Varina, Chávez estaba pendiente de ella. Que le fuera bien en los estudios, que tuviera buena disciplina. Bueno, y que fuera la primera en todo. Y así fue Carmen Teresa, de Caracas la alcaldesa, la primera en todo. Con nuestro comandante Chávez como tutor, vigilante tutor. Y cuando uno ve al comandante Chávez con aquella fuerza, aquel ímpetu hablándonos, uno dice, Chávez está vivo entre nosotros. Chávez vive y vive y vive. Y la patria sigue y sigue y sigue. Vámonos al Estado Miranda. Allá está otro hijo de Chávez, Héctor Rodríguez Castro, gobernador bolivariano del Estado Miranda. Allá está en la parroquia Ocumare del Tuy, en el urbanismo Lomas de Guadalupe. Allá está con un mujerero, con Dayana, Jessica, Jaina, Wilman y está Javier también. Allá está precisamente entregando 120 viviendas. Héctor, ¿qué me dice? De la gran misión vivienda Venezuela en Miranda. Adelante, compañero. Presidente, un abrazo desde acá, desde los Valles del Tuy. Un abrazo bolivariano, Chaví. Efectivamente estoy acá en Lomas de Guadalupe, presidente. Estoy en la manzana número 13. El año pasado usted estuvo en la número 12, entregándola en noviembre. Y ahora hemos culminado la número 13. Vamos a culminar en los próximos tres meses la número 14, presidente, que serían 120 viviendas más. Y aquí me encuentro con la jefa de Gintu, Caroli, con la alcaldesa Dayana, con Jessica, nuestra lideresa de la comunidad. Y bueno, aquí están los vecinos, las vecinas, presidente. A todos ellos les estamos entregando viviendas. Son 120 familias, presidente, que hoy reciben una vivienda digna, un apartamento digno. Este edificio hermoso, este urbanismo hermoso. Aquí estaba hablando con Jessica, presidente, preguntándole cómo está el agua, cómo está el gas, cómo está el transporte, cómo está la seguridad. Y bueno, me ha dicho que muy bien. También nos falta solo culminar la escuela, que ya la estamos trabajando. Sin embargo, cerca de la comunidad hay escuela pública, a pocos minutos caminando, y todos los niños tienen garantizado su derecho a la educación. Es decir, cuando culminemos esta escuela, lo que estamos haciendo es abrir más espacio y acercando un poco más, porque la escuela que existe es bastante cercana. Todas estas mujeres, toda esta familia, presidente, me pidieron que le mandara un abrazo, bendiciones, besos, mucho cariño. Hay una alegría inmensa acá, una alegría que se respira, bueno, por este renacer económico, este renacer social que está viviendo la patria. Presidente, vamos a entrar a la casa de Yainey. Yainey está aquí con su familia, con su hija, con su hijo, con su esposo. Están felices. Ahorita estaba hablando con ellos. Yainey es maestra, maestra de una escuela mirandina, es la subdirectora, pero además también da clase en un salón de clase, una gran compañera. Su esposo es profesor de artes marciales, presidente de karate. Es uno de los que nos ha ayudado a ganar los Juegos Nacionales en Miranda por primera vez en la historia. Y bueno, su hijo es un emprendedor y su hija es una estudiante de cuarto grado. Va para quinto grado, se llama Mía. Bueno, presidente, yo quiero, primero que nada, en nombre de usted darle las llaves de esta vivienda. Bueno, símbolo de las 120 viviendas, Yainey. En nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del comandante Chávez, te entrego la llave de tu hogar. Ya son 4 millones 100 mil familias que gracias a la revolución bolivariana tienen un hogar digno. Pero yo quisiera que fueses tú la que le contaras, no solo al presidente, a todo el país que nos está viendo por televisión, por las redes sociales, toda esa hermosa historia de vida que nos contabas hace rato. Adelante. Así es. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está? Aquí le habla la profesora Yainey Troya. Feliz y bendecida. Feliz y bendecida porque al fin se cumplió mi sueño. Gracias a Dios, gracias a usted, gracias al gobernador. Y gracias a mi alcaldesa, una mujer luchadora como yo y como todas las docentes, como todas las mujeres ocumareñas, que somos luchadoras, somos emprendedoras y somos conocedoras de la calidad humana, sobre todo la de los niños. Agradecida, presidente, de verdad. Sueño cumplido para mí y le pido encarecidamente a las demás docentes y colegas de toda Venezuela, que no pierdan la fe, porque yo veía los jueces de vivienda y decía ¿cuándo me tocará a mí? Fíjese que me emociono. ¿Cuándo me tocará a mí? Había momentos en que yo perdía la fe y decía que bueno, algún día me tocará. Entonces, pues miren, ese día llegó y llegó gracias a usted. De verdad, gracias, presidente. Bendiciones. Bueno, presidente, aquí estábamos hablando con la maestra sobre su trabajo, la escuela, cómo está la escuela, si tiene todos los maestros, cómo está la infraestructura. Me dijo que su escuela es una escuela piloto, que está en muy buen estado. Sin embargo, yo le comentaba de la ofensiva, que producto del 1x10, usted nos ha instruido tanto en salud como en educación, trabajar y activar todos los comités de educación, de salud, junto a las Fuerzas Armadas, junto a todo el pueblo organizado, para recuperar todas las escuelas. Las escuelas estuvieron cerradas por casi dos años, producto de la pandemia, se vieron afectadas por el bloqueo de las sanciones y el presidente nos ha instruido ir a una ofensiva de todo el pueblo para recuperar la calidad educativa de todas nuestras hijas y de nuestros hijos. Ella se va de aquí, presidente, caminando a su trabajo, porque le queda apenas a 36 minutos a paso suavecito, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, ¿pero hay transporte? Me dijo, sí, pero a mí me gusta caminar. Yo quisiera, presidente, darle la palabra a usted, aquí están todos los compañeros y compañeras, bueno, para que pueda compartir con esta hermosa familia. Hermosa familia. Bueno, me alegra mucho la alegría de Vianney y de toda su familia y las 120 familias que reciben su techo hoy van a dormir en su casa felices. Me los imagino, juntos en la sala y luego acostaditos y levantándose tempranito mañana diciendo, tengo casa y es mi casa. Techo seguro, techo propio, para los muchachos, para las muchachas. Bueno, solo en revolución, solo en socialismo es posible atender y resolver el tema de la vivienda. Fíjense ustedes, ese proyecto se inició en asociación con Portugal. Portugal. Los portugueses siguen. Y ya es un proyecto que está presupuestado y se está pagando en Petro. Todas esas viviendas las construimos y las pagamos con Petro Inmobiliario. ¿Qué le parece? Cosas que fuimos creando en medio de la guerra económica. Ah, embajador. Instrumentos que fuimos creando, las criptomonedas de Venezuela, el Petro. Y ahí va el Petro, hecho el loco. Pin, pin, pin. Y ahí está el Petro, entre otras cosas, construyendo viviendas para el pueblo. Siempre se puede. Si uno busca la salida, si uno busca soluciones, si uno pare con la mente, siempre se consiguen buenas respuestas. Petro Inmobiliario. Así que bien, Ney, Héctor, ese apartamento donde ustedes están, se construyó y se pagó con Petro. ¿Cómo te quedó el ojo, Héctor? Adelante. Adelante. Es el renacimiento económico que está viviendo Venezuela después de estos años difíciles. Son politiqueros que ahora andan en el exterior viviendo de las empresas que se robaron y que pretenden que Venezuela siga bloqueada. Y le mintieron al país, diciendo que el bloqueo no iba a afectar al pueblo común. Sí nos afectó. Nos afectó cuando necesitábamos importar una medicina, un transformador. Pero aquí se quedó el pueblo y el presidente y el gobierno bolivariano resistiendo. Y hoy empezamos a ver cómo las tormentas se alejan, presidente. Y renacen nuevos tiempos. Renacen tiempos de esperanza. Renace la economía. Y ese renacimiento económico progresivamente se está viendo y se va a ver reflejado en el ingreso de la familia, en la reactivación de todas las políticas sociales, en la recuperación de todos los servicios públicos. Presidente, aquí también estamos muy alegres porque hoy es el primer repique, hoy es los repiques de tambor de San Juan. Estamos preparándonos, mañana vamos a estar en Curiepe. Y vamos a pedirle a nuestro San Juan que siga este renacimiento económico, presidente. Y que se vea reflejado en toda la cotidianidad, en toda la vida cotidiana de nuestro pueblo. Dedicarnos a los problemas de la gente. Dedicarnos a recuperar el agua, dedicarnos a recuperar el gas, el transporte, a construir viviendas. De eso se trata la revolución bolivariana. No perder tiempo en peleas inútiles de estos politiqueros, sino dedicarnos a los problemas de la gente. Ellos que sigan perdiendo su tiempo y nosotros con usted, presidente, gobernando y trabajando para y por la gente, por nuestro pueblo. Vive el Estado Miranda, que viva Héctor Rodríguez Castro, que viva Villanueva y Troya y su familia, que viva la gran misión vivienda Venezuela. Es así, exactamente así, el M2, vamos con el cambio M2. Precisamente así, la gran misión vivienda Venezuela, Villarroel. En estos días tuvimos una reunión con el movimiento de inquilinos, de pobladores. Ustedes la vieron, ¿verdad? El martes. Estuvimos reunidos y bueno, todo lo que acordamos está en este momento desarrollando y cumpliendo. Y yo decía que la gran misión vivienda Venezuela, la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor, han sido las respuestas de la revolución bolivariana antineoliberal a 40 años de exclusión, de desalojos, de mercantilización de la vivienda, de negación de la vivienda como derecho humano. Y ahora en el marco de las 3R.net, debemos seguir construyendo comunidad, hábitats, ciudades sustentables, ciudades gratificantes y dignas. La historia de Caracas es la historia del capitalismo rentista petrolero en 100 años. Caracas creció, como muchas otras ciudades, de manera caótica, a lo loco, para que nos entendamos. Caracas creció a lo loco y pasó en 10, 20 años de una ciudad con 100.000, 200.000 habitantes, bien definidas en sus calles, en sus parroquias, a una ciudad con 500.000, 600.000, 800.000, un millón de habitantes, que se vinieron producto del abandono de la agricultura y del campo venezolano, se vinieron por miles, en familias enteras, desde el llano venezolano se vinieron, desde los Andes, desde el oriente, desde los cuatro puntos cardinales de Venezuela, se vinieron hacia Caracas, hacia el gran valle de los Caracas, y se encaramaron en las montañas que fueron encontrando, porque no tenían derecho a la ciudad, los iban dejando a donde pudieran acomodarse, en las quebradas, en las montañas, y así en los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, se poblaron todos los barrios, que ustedes ven en Caracas, embajador, esos barrios empezaron a conformarse en los años 20, 30, 40, 50, se montaron en esas montañas miles de familias que venían del abandono del campo, porque todo se concentró en producir petróleo, y toda la riqueza del petróleo venía para Caracas, y entonces en Caracas medio le caía alguna gotica de petróleo, al pobre venezolano, a la familia abandonada, así se conformó Caracas, de manera caótica, y Caracas que era una ciudad, la gran Caracas, de riachuelos, que bajaban frescos de cada montaña, se transformó en una ciudad de ríos contaminados, de mucha contaminación, y nosotros tenemos la gran tarea histórica de construir ciudades ciudades agradables, amables, ecológicas, ciudades del vivir viviendo, y la gran misión vivienda Venezuela, Villaruel, y la gran misión barrio nuevo de Rectricolor, tienen el gran objetivo de construir nuevas ciudades del vivir viviendo para el pueblo de Venezuela, ciudades socialistas. ¿Qué me dice Villaruel? ¿Cómo marcha todo? Cuéntamelo todo. Sí, mi comandante presidente, la gran misión vivienda Venezuela sigue siendo la demostración de la fuerza moral de un pueblo, con el líder supremo Hugo Chávez, y con usted, que ha sabido mantener en la tormenta esta revolución, que es un ejemplo al mundo, porque una de las bases es la consideración de la vivienda como un derecho social y no como una mercancía, pero sobre todo que nos ha enseñado que la creatividad en los métodos, en los instrumentos, como usted lo dijo, el petroinmobiliario, pero también la autoconstrucción. Las asambleas de viviendo venezolano, que hoy alcanzan más de 1.502, para un total de cerca de 838.000 familias, se encuentran en terrenos construyendo su vivienda con la esperanza, con sus propias manos. Eso es posible, mi comandante presidente, solo en un modelo donde el ser humano está en el centro y que permite que con esa voluntad enfrentemos las peores tormentas, como lo hemos demostrado por eso. La gran misión vivienda Venezuela seguirá siendo el ejemplo moral para las nuevas generaciones cuando vean urbanismos como este, que cambiaron la morfología urbana y que hoy nos sirven de aliciente para seguir avanzando. Es una re-urbanización de todo el territorio nacional. Es muy difícil hacerlo en la Gran Caraca, porque bueno, tenemos 100 años en la espalda de peso, 100 años, pero tenemos que hacerla. Alcaldesa, jefe de gobierno, Epe Arangel, que me escucha, Héctor Rodríguez, está pendiente la reunión con todos los cinco alcaldes la próxima semana, con los cinco alcaldes de Caracas, con el gobernador del estado Miranda y con el jefe de gobierno. Una reunión necesaria para ver los planes, los planes para dentro de 10 años, 20 años, de la Gran Caraca, para que Caracas... Yo vengo ahorita llegando de la gira euroasiática y quedé impresionado. Tenía muchos años que no iba a esos países. Quedé impresionado del crecimiento de una ciudad como Baku, capital de Azerbaiyán, 10 veces más bella que París. Con eso les digo todo. Y seguramente los parisinos se pondrán celosos, o los franceses. Pero es la verdad, Teherán, la capital de Irán, 10 veces más bella y más limpia y más segura que Nueva York. Bella, Teherán, muy bella. Argel, la capital de Argelia. Ankara, la capital de Turquía. Y cuando yo vea esas grandes capitales, esas grandes ciudades, allá en Turquía, la capital Ankara, en Argel, allá la capital de Argelia. Cuando voy a Qatar y veo a Doha, donde va a ser el Mundial de Fútbol entre noviembre y diciembre, ustedes saben que el Mundial de Fútbol es de noviembre, ¿verdad? Ahí estuve yo, en el estadio en donde va a ser el final, la final del Mundial de Fútbol. Ahí estuve. Cuando uno ve esas ciudades, cómo han crecido en los últimos 5 años, 10 años. Mira, y no tienen nada que envidiarle a las ciudades esas que uno conoce, Londres, New York, Washington. Son más grandes, más bellas, y son ciudades del siglo XXI y yo sueño cuando voy pasando por ahí. Ahí estoy en el estadio, mira, llegando, con silita. Ese es el estadio en donde va a ser la final del Mundial de Fútbol. Ahí estaba haciendo 45 grados de calor afuera, pero el estadio está climatizado. Entonces, lo ponen a 20 grados. Le metieron aire acondicionado con unos super equipos en cada asiento. Entonces, tú no sientes el calor. Claro, en noviembre y diciembre están en una época fresca. Y yo cuando veo esas ciudades, yo digo, en Venezuela vamos por el camino correcto. Y en Venezuela vamos a construir grandes ciudades hermosas del vivir viviendo que van a ser ejemplos de América Latina, del Caribe y del mundo. Entre ellas, Caracas, Valencia, Maracaibo, Barcelona, Puerto Ordaz, Barina. Y yo voy con Cilia, aquí está mi esposa, no le he saludado, Cilia Flores de Maduro, la primera, The First Combat, le dice ahí en el exterior, la primera combatiente, Silita la Bonita. Silita. Silita nació en Tinaquillo. Y su familia se vino de Cogedes, Melania, ellos se vinieron a Caracas, también, a Encaramás, en una montaña también. Así fue la historia de toda nuestra familia. ¿Ah? Melania. Así fue nuestra historia. Y ahora es la historia de construir lo nuevo, de pensar, 10, 20, 30 años, y de cuando, mucha gente viene a Caracas, yo recibo mucha gente en Caracas, Villarroel, Mervin, alcaldesa, gente, todos los días, ayer, hoy, pasado mañana, todos los días recibo delegaciones de todas partes del mundo, en silencio, muchas veces, empresarios, que tienen recursos, que quieren invertir, etcétera, etcétera, políticos, enviados especiales de presidentes, y todos al unísono me dicen, qué bella está Venezuela, qué bella está Caracas, qué bella se ve la gente, sonriente, con sus ojos de esperanza. Y yo me siento por aquí, por dentro, henchido, de orgullo, y digo, ese es el pueblo de Venezuela, así debe ser, dentro de cinco años, 10, 15, 20, el que venga a Venezuela quede maravillado, de la fortaleza y la belleza de nuestras ciudades, tenemos que construir ciudades maravillosas, ciudades seguras, en paz, bellas, brillantes, funcionales, y para eso tenemos que seguir avanzando en la gran misión vivienda Venezuela. Vámonos al estado Falcón, allá en el municipio Monseñor Iturriza, parroquia Tocuyo de la Costa, allá está Víctor Clar, se copió de mi camisa, anda vestido, yo estoy entre anaranjado y rosadito, estoy sensible hoy, por eso me puse sí, ¿verdad, Cintita? Hoy amanecí sensible con la lluvia, entonces dije, voy a poner un color que exprese mi sentimiento, y allá Víctor Clar copiándose de mi color rosado, Víctor Clar el copión, adelante. Un saludo, presidente Nicolás Maduro, desde el estado Falcón, desde la costa oriental, no sabía que usted se iba a poner esa camisa, presidente, lo que es que aquí también hay tiempo de lluvia, aquí estamos en la costa oriental, municipio Monseñor Iturriza, específicamente en el urbanismo San Isidro, aquí en este eje importante de nuestra histórica carretera Morón Coro, al lado entre Zanare, Chichiriviche, está este nuevo urbanismo, presidente, usted ha dicho construir nuevas ciudades para el presente, para el futuro de nuestro pueblo, y por eso un mejor ejemplo de ello es que la gran misión vivienda Venezuela sigue también construyendo nuevos urbanismos. hoy estamos entregando estas primeras 72 viviendas que componen 138 viviendas principales a familias de aquí de la costa oriental del estado Falcón, que muchas de ellas también venían de una zona de alto riesgo y que hoy la gran misión vivienda Venezuela está priorizando, pero al mismo tiempo seguimos dignificando un conjunto de familias falconianas y en las próximas semanas seguiremos ejecutando el resto de las 66 viviendas que componen esta primera etapa para avanzar. Tenemos 20 hectáreas más, se le ha hecho todos los servicios públicos totalmente nuevos para crecer en este urbanismo desde el municipio de Monseñor Iturriza, está nuestro alcalde Argenis Cumare, está también nuestra compatriota Linda Briseño, directora nacional de la inmobiliaria y está nuestra vocera a nombre de las mujeres falconianas de aquí de la costa oriental desde el alto de la alegría, Sanare, Monseñor Iturriza, está Elianni Montero, ella es monasterio, perdón, ella es vocera del Poder Popular, trabajadora, enfermera, jefa de hogar, de comunidad, de VH, es una trabajadora incansable, que ella puede decir presidente el compromiso que también el Poder Popular va a seguir teniendo con usted y la gran misión vivienda Venezuela para seguir haciendo posible esta obra maravillosa. que el comandante Hugo Chávez creara y que hoy usted sigue conduciendo en victoria y en seguir viendo adelante la esperanza hecha realidad del pueblo de Venezuela y su vivienda digna. Yo le quiero dar el derecho de palabra a nuestra hermana vocera del Poder Popular, Elianni Monasterio, para que también se dirija y pueda decirle los detalles de lo que hoy estamos haciendo aquí desde la costa oriental. Presidente. Buenas tardes, presidente. Un saludo revolucionario y socialista le damos desde aquí del urbanismo San Isidro Monseñor Iturriza del Estado Falcón. Primeramente darle gracias a Dios, presidente, a usted, a nuestro gobernador Víctor Klaa, a nuestro alcalde Argeni Kumare, porque hoy se nos está haciendo un sueño realidad. Hoy estamos siendo beneficiados con un techo digno, señor presidente, para nuestros hijos, para nuestras familias, señor presidente. Como ya bien lo dijo el gobernador, señor presidente, ahorita se están reubicando 72 familias, señor presidente, de las cuales somos afectados por el río Tocuyo, señor presidente. También queríamos informarle, señor presidente, que estamos comprometidos con usted, conformados con 18 VCH, 31 consejos comunales, 23 clas, donde en cada año y en cada proceso electoral estamos dando a la batalla a la vanguardia con la revolución, señor presidente. Bueno, esa es la voz de nuestro pueblo y yo quisiera ahora, Elianni, que me acompañe a una de las familias que va a ser beneficiaria el día de hoy de la gran misión Vivienda Venezuela, la familia Márquez Padilla. Márquez Padilla, señor presidente. Bueno, señor presidente, como ya lo dijo el gobernador, aquí estamos con la familia Márquez Padilla, donde se le va a hacer entrega de su vivienda digna, señor presidente. Aquí tenemos a la señora María Padilla, le vamos a dar el pase a ella para que sea ella, señor presidente, sus propias palabras, que le diga lo agradecido que está con esta revolución y con usted, señor presidente. Muy buenas tardes, buenos días, como este presidente, ¿verdad? Primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí hoy agradeciéndole mucho, 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 presidente. Le agradezco mucho a mi mamá que me da a esas bendiciones. Presidente, estoy un poquito nerviosa. Gobernador, gracias, alcalde, gracias, de verdad, por esta oportunidad, ¿verdad? Les doy, mira, garantía, piensen que el día de mañana van a tener una casa digna, ¿verdad? Así como la tenemos ahorita con tres habitaciones, dos baños, una sala comedor. miren, esto es tener fe, ¿ok? Sigan adelante, si ustedes están en un plan de vivienda, sigan pensando que les va a llegar su vivienda en algún momento, un jueves de vivienda, van a decir, yo estoy aquí, presidente, gracias, ¿ok? Gracias, gracias, de verdad. Bueno, presidente, esas son las palabras de María Alejandra Padilla, la familia Márquez Padilla, y a nombre de usted, presidente, vamos nosotros ahora a entregar el título de propiedad y su llave de la vivienda, que son 72 el día de hoy en este urbanismo, pero que estamos en ejecución una meta plan que supera las 15 mil en el estado Falcón y que vamos a seguir, por supuesto, cumpliéndole a nuestro pueblo, presidente, a nombre de la gran misión vivienda Venezuela en el marco de este hito 4 millones 100 mil, rumbo a los 5 millones de vivienda en nuestra patria, le entregamos pues a la familia Padilla, Márquez, sus bendiciones, su título de propiedad de esta vivienda, presidente, y con esa imagen que es también la que nos sigue dando la moral, el trabajo para seguir adelante en esta etapa que usted nos ha orientado, vamos a seguir nosotros desde Falcón, presidente, también respondiéndole a nuestro pueblo en materia de vivienda. mañana, también nosotros estaremos en Tocó, pero así como nuestro hermano gobernador Héctor dijo que va allá a Curiepe, nosotros vamos, es el día de San Juan Bautista, además de nuestra batalla de Carabobos, día de San Juan Bautista y patrono del municipio Tocó, pero allá estaremos también con nuestro pueblo. Le enviamos un saludo y un abrazo y desde aquí, presidente, bueno, lo escuchamos. Adelante. Nuestro aplauso a la familia Padilla Marque, a María Alejandra, me le envía saludos a todos los familiares por Tocó, pero, y tocan ese tambor con fuerza, el día de San Juan, el día del negro primero, cuando el negro primero regó su sangre para caer en Carabobos y nacer a su vida inmortal el negro, porque el negro primero nació en Carabobos, murió y nació en Carabobos el negro, al son del tambor, cruzado por una lanza española imperialista, fue hasta donde Paes y Paes le dije ¿qué te pasa, negro? ¿te acobardaste? Y el negro le dijo no, mi taita, vengo a despedirme porque estoy muerto y ahí cayó, el negro primero, un 24 de junio, mientras los tambores sonaban y sonaban sobre todo los tambores por la victoria del ejército libertador de Simón Bolívar, aquel 24 de junio de 1821, mañana conmemoramos los 201 años, que suena el tambor, que suena el fusil también y que se vea la bandera roja, rojita del negro. Así que me le manda saludos a toda la familia en Tocópero, a todas las amistades y aprovecha y aprovecha y te pones una camisita roja mañana. Yo me voy a poner también una camisa roja, Víctor Clark, porque este rosadito nos pone sospechoso a los dos, sobre todo a ti. Estos son chistes malos que yo hago para reírnos un rato. Pido perdón por estos chistes malos. Bueno, mi saludo, muy bonito habló Elianni Monasterio, vocera del Poder Popular, tenemos unas lideresas espectaculares en todas las calles, comunidades del país, en todas las UBCH, que de verdad son gente extraordinaria, Elianni. Gente con una pureza en el alma, con una honestidad, gente que se dedica a su comunidad por amor, por amor a la patria, por amor a Venezuela, por amor a su familia. Dedican todo el tiempo para que la comunidad funcione y lo que tú le preguntes a Elianni se lo sabe. ¿Cuántas UBCH? ¿Cuántos CLAC? ¿Cómo va la vacunación? Etcétera. Lo que le preguntes, pues. Y Elianni y a las miles de Elianni que me escuchan ya saben hay que fortalecer el sistema del uno por diez, inscribir el uno por diez, estamos en los sesenta días de prueba del uno por diez del buen gobierno, va funcionando bastante bien, pero tiene que funcionar mucho mejor. Hay que inscribir el uno por diez en el sistema patria para ir ensayando nuevas formas de gobierno directo, de gobierno y democracia con el pueblo, democracia directa, para atender en tiempo real los problemas de la gente. Ya sabes, Elianni, mi abrazo, mi saludo y que todas las líderes y todos los líderes de base, de calle, comunidad a inscribir su uno por diez en el uno por diez del buen gobierno. Bueno, saludos a Falcón, que viva Falcón, que viva el pueblo. este proyecto que acabamos de ver también es construido con Petro Inmobiliario, con los Petro, para que ustedes vean todo lo que se ha hecho. Aquí me pasa el ministro un punto de cuenta, pasame un lapicero, Escalona, de los que yo uso. Un punto de cuenta, por favor, para aprobar recursos en función de cumplir la palabra empeñada con el movimiento de inquilinos y pobladores en la asamblea del pasado martes. Se somete a la consideración del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, la asignación de recursos financieros por un monto de 6.858.36 Petro y su equivalente en moneda extranjera o bolívares con objeto de la ejecución de viviendas del movimiento de pobladores y pobladoras en todo el territorio nacional a través de la adquisición de los materiales de construcción que se necesitan aprobados los recursos en Petro. Los materiales de construcción que me pidieron aprobados 6.858.36 Petro aprobado cúmplase de inmediato estamos hoy en el acto de entrega de la vivienda 4.100.000 de la gran misión vivienda Venezuela rumbo a las 5 millones de viviendas o más o más le pueden poner el signo más 5 más 5 plus 5 millones plus rumbo estamos ahora en Yaracuy vamos a ver esta experiencia de autoconstrucción de vivienda ¿verdad? Allá tenemos a Julio César León Heredia gobernador compañero gran compañero a Roger Daza alcalde de San Felipe la capital San Felipe también es una capital bella muy bella San Felipe bellísima es Venezuela allá está precisamente el vocero de la comunidad Edgar Zavarse y me dicen que está Adriana González beneficiaria Julio César León Heredia desde el Yaracuy entregando 34 viviendas unifamiliares del urbanismo Humberto Silva en San Felipe adelante dímelo todo saludo mi comandante presidente en nombre del pueblo de Yaracuy bueno aquí nos encontramos en el municipio San Felipe específicamente en la comunidad de Higuerón en el urbanismo que lleva por nombre diputado Humberto Silva aquí estoy acompañado bueno en alegría con todas estas familias 34 familias que forman parte pues de ese movimiento pobladores de las ABB que han sido un ejemplo en este método de autoconstrucción de vivienda una de las fórmulas importantes que se ha llevado acá en el estado de Yaracuy quiero significar que de las 98 mil viviendas que hemos construido en el estado de Yaracuy gracias al legado de nuestro comandante Terno Hugo Chávez al impulso que usted le ha dado presidente independientemente de las dificultades bueno el 60% lo ha construido el poder popular en base a dos palabras muy clave que usted la señalaba la conciencia y la organización yo creo que es muy importante señalar aquí mi comandante un pensamiento de nuestro padre libertador Simón Bolívar un fragmento de la carta que le enviaba el padre libertador Simón Bolívar en abril de 1827 a su hijo como así lo consideraba el mariscal Antonio José de Sucre y decía en su carta que el gran poder existe en la fuerza irresistible del amor y eso es lo que nos mantiene a nosotros y mantiene a nuestro pueblo y sobre todo esta fuerza tan importante del poder popular que hay en la autoconstrucción bueno aquí está conmigo también el compañero alcalde Roger Daza también la viceministra Víxel Montes y bueno nuestra beneficiaria Adriana Adriana que va a explicar lo que ha sido esta experiencia tan hermosa la lucha de 34 familias trabajando día y noche entendiendo que no hay adversidades que se puedan vencer cuando se pone el corazón en lo que hace le dejo en el derecho a palabra a la compañera Adriana una de las beneficiarias buenas tardes presidente mi nombre es Adriana González madre soltera madre de estos tres hermosos hijos hoy quiero agradecerle presidente porque ha cumplido uno de mis sueños tener mi hogar bueno presidente ante que nada 34 familias recibiendo hoy sus llaves pero primero y principal 34 mujeres aguerridas revolucionarias y siempre dando en pies de la letra todo lo que no se nos presentó en este proyecto mire no se imagina todo lo que hicimos cargamos bloques cemento hicimos mezcla que no hicimos por ver este hermoso hogar trabajamos incansablemente día y noche y antes que todo presidente quiero darle las gracias porque gracias a la revolución hoy tengo mi hogar hoy tengo un techo para mis hijos y también quiero recalcarle algo a las familias que ya tienen su vivienda que las cancelen porque cancelando las presidente muchas familias venezolanas también tendrán el derecho de optar por un techo digno un techo propio que solo en revolución está haciendo realidad el sueño y más que nada presidente gracias al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría que creó la gran misión vivienda y que usted ha seguido el legado hoy muchas familias venezolanas nunca perdimos la fe y tenemos nuestro hogar gracias presidente gracias ministro por este hermoso sueño bueno mi comandante aquí está la expresión de esa conciencia y de la organización de nuestro pueblo lo que vamos es para adelante como dice usted rumbo a más de 5 millones de viviendas y algo importante mi comandante presidente aquí en Yaracuy tenemos organizadas 69 ABB la fuerza en la construcción de la vivienda en Yaracuy está allí en el poder popular que no solamente se construye vivienda se construye conciencia se construye verdad espacio donde el pueblo está ganado para seguir luchando por esta revolución que definitivamente es el camino a la felicidad yo quiero en nombre suyo mi comandante presidente pues entregarle a la compañera Adriana pues aquí su título de propiedad como lo hemos dicho solamente en revolución se le garantiza la propiedad real esta propiedad familiar a las familias que son beneficiarias de una vivienda aquí le hago entrega pues en su nombre el documento a Adriana y también le entregamos la llave mire una hermosa familia con tres muchachos y así estamos todos acá celebrando y cuente usted mi comandante presidente con este movimiento que cada día se fortalece más en lo que es la construcción del poder popular adelante mi comandante presidente que vamos rumbo a la victoria para el 2024 y más allá para el 2030 4 y más allá 3r.net rumbo 2030 ciclo bicentenario bueno mi saludo las palabras tan bonitas de esta beneficiaria Adriana González y bueno de todo el poder popular es una historia que se ha ido escribiendo Julio César fíjate aquí tengo el primer tomo de esta historia los voy a publicar los dos para todo el que quiera estudiar enterarse más de la gran misión vivienda Venezuela y la inmensa obra que se ha hecho todo aquel líder o lideresa debe estar bien informado aquí les voy a arreglar el primer tomo del que ya les había hablado en fechas anteriores aquí va el año 2011 y 2012 el arranque aquí va capítulo por capítulo este trabajo se ha hecho con profesores universitarios expertos y de verdad vale para el estudio de organismos mundiales porque la gran misión vivienda Venezuela es una experiencia de impacto mundial y también para las universidades nacionales para los estudiantes de liceo de escuela para las maestras maestros poder enseñar antes y después antes el desalojo la exclusión la negación del derecho a la ciudad un ojo de la cara después la justicia la igualdad el paso a paso el día me tocará porque a usted que me está viendo a usted también le va a llegar el jueves de vivienda tenga la seguridad querida compatriota jefa de familia querido compatriota jefa de familia tenga la seguridad que a tu familia le llegará el jueves de vivienda ten la seguridad y aquí tenemos el segundo libraco son libros pesados Melania aquí está del año 2013 al año 2022 aquí está mira realmente uno se conmueve viendo las páginas de estos libros todo lo que hemos hecho todo lo que hemos hecho en medio de la amenaza que nos iban a invadir que nos iban a bombardear que nos trancaron el petróleo que nos trancaron todos racatacatacatacatacatacatacatá seguimos construyendo viviendas y nada ni nadie nos paró y nada ni nadie nos parará jamás en el empeño nuestro de hacer justicia de construir la igualdad y el socialismo bolivariano. Esto lo voy a publicar en mis redes, pendiente M2, voy a publicarlo en mis redes, alcaldesa, jefe de gobierno, embajador, autoridad única de Ciudatiuna, general Villamizar, también vamos a distribuirlo, ministro Villarruel, en todas las misiones diplomáticas en Venezuela y coordine con el canciller para que sea traducida a todos los idiomas y sea entregada en todos los países donde Venezuela tiene embajada para que se conozca en el mundo entero la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Qué más podemos decir? Darle gracias a Dios, el Creador. Darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro protector y guía. Y darle gracias a nuestro amado comandante Hugo Chávez, que fue el creador genio de la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos a despedir con canto, con música, diciendo 4.100.000 viviendas y lo que vamos es para adelante. Y más nada, que viva la gran misión Vivienda Venezuela. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Que Dios los bendiga. ¡Que viva la patria! El presidente de la República Nicolás Maduro Moros ha hablado de las políticas públicas que se desarrollan en Revolución Bolivariana, de cómo la gran misión Vivienda Venezuela ha avanzado hasta lograr 4.100.000 viviendas en todo el territorio nacional, con las distintas políticas de autoconstrucción, pero también aprendiendo cada día de lo que es la innovación, de las ideas del pueblo venezolano. Continúa la gran misión Vivienda Venezuela, llevando alegría, dignidad al pueblo venezolano. Nos observamos en este momento el presidente de la República Nicolás Maduro Moros saludando al pueblo venezolano, compartiendo con cada una de las personas que el día de hoy se hacen presentes en este espacio. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto. Gracias. Gracias a Maizber Patricia Bolívar por la cobertura de esta actividad presidencial con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros en el marco de la entrega delito 4.100.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. Destacando al jefe de Estado que Venezuela es el único país del mundo que cuenta con un sistema crediticio a 35 años para el 40% de la población que ha sido beneficiada con esta gran misión Vivienda Venezuela. Entrega de viviendas dignas para el pueblo venezolano. De esta forma termina la actividad presidencial de esta jornada también informativa y por supuesto nosotros vamos a invitarlos también a continuar con nuestra programación. Ya está en estudio Boris Castellanos y en breve 360 y a las 7 a pulso con Julio Riobó. Buenas tardes. ¡Gracias!